Casi siempre duermo inquieto, dice Wilkins. Escasez de comida. Necesitamos agua para cocinar. Habrá que salir. A la noche volveremos a la casa abandonada en busca de agua. Viniel está cansado, así que esta noche él no será nuestro buscador. Vamos a la segunda noche. Casa abandonada. Vamos a viajar de nuevo ahí. Y nuestro buscador, nuestra buscadora en este caso será Ana, que buscará agua principalmente para comida. Viniel se quedará dormido en la cama. Y Wilkins vigilará, por si acaso... A ver si nos van a entrar a robar. Nos van a quitar cosas. La pala y las ganzúas. Se va a llevar Ana. Solamente una. Vale, aquí ya hemos estado. Pero por si acaso puede cambiar la cosa. Puede haber alguien. Vigila por ahí Ana. No se ve nadie. Vale, pues entra. Y vente directo al frigorífico. Nuestra prioridad es la comida. El agua. Ahí hemos cogido bastante de agua. Bastante, bastante ese señor. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos muchas maderas y muchas piezas ahí para coger. Vale. De momento, pues bueno, cogemos estas piezas. Y un par de más de las más. Resulta mucho más fácil con mi pala. Hombre. Nos ha jodido Mayo con las flores. Claro que sí. Vale. Con la ganzúa. A ver si hay algo interesante aquí. Arriba no parece que haya nadie. Una rata por ahí. Vale. Medicamentos. Interesante. Vamos a quitar... Ah, bueno, tenemos. Tenemos los huecos. Porque ya no tenemos la ganzúa. Cogemos esos medicamentos. Medicinas. Eras varias. Entonces, cigarro de liar para hacer hierbas y demás. Pólvora para armamento. Bueno. No pasa nada. Sube para arriba. No hay movimiento, pero debe ser la rata. ¿Qué hay por aquí? Una nota que dice... El primer día nos robaron. Dos días después mataron a nuestras hijas. Hostias. Les disparé a todos, pero no quiero volver a usar el arma. Está rota y enterrada en el jardín de atrás. Vale. Tenemos un arma por aquí. Lo siguiente parece escrito con temblores. Si lees esto, no me busques. Vale. O sea, que hay un arma por ahí. Pues nos vendría bien, Ana. Que pillésemos un arma, ¿eh? Simplemente para defendernos. Cuidado. Por ahí se mueve algo. Espero que sea la rata. Vale. Nada de comida por aquí. Ah, vale. Si es la rata, la rata. Acaba de salir. La puerta cerrada, pero tengo algo para solucionarlo. Vale. Aquí sí necesitamos una palanca y no tenemos ahora palanca. Vale. Pues ya hemos visto todo por aquí. Tenemos... Tenemos agua. Tenemos piezas. Tenemos madera. Y medicinas. Pues creo que ha sido... Creo que ha sido una excursión interesante. Vámonos. No, espérate, 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 Ana. Espérate, espérate. Que aquí estaba la pistola. Ya se me había olvidado. Aquí hay trozos de pistola. Pues vamos a dejar... Estas piezas. Vamos a coger piezas de arma o pistola rota. Vamos a coger esto. Y vamos a dejar esta, que es una de agua solamente. Y vamos a coger... Esas piezas de pistola. Así podemos arreglarla y tener un arma. Ahora sí. Vámonos. Ana ha vuelto. Día 3. Hoy he conseguido un buen botín. Mira lo que tengo. Una noche tranquila. Ana ha estado buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes. Perfecto. Tiene hambre y está cansada. Pues vente, Ana. Vente a cocinar algo. Tú estás cansado y con hambre. Pues mientras ella cocina, vente a echarle un ratito, amigo Wilkins. Y tú tienes hambre, Vineyard. Pues vente para acá. Vale. Cocine usted, amiga Ana. Va a cocinar... Dos raciones. Porque va a venir también aquí ahora Vineyard a comer. Vale. Y tú vas a comerte uno, Ana. Vale. Y ya no tienes hambre. Simplemente estás cansada, pues vete a Momid. Vineyard. Una simple enfermedad te mataría en unos días sin medicamentos. Vale. Pero tenemos ya algún medicamento, Vineyard. No te preocupes. Come algo. Quizá debería haber comido Wilkins, que es el que más te pollo sin comer. Vineyard ya comió. Con esto bastará por ahora. Vale. Vineyard está preparado. No está ni cansado ni nada. Está preparado para salir a buscar otra noche. Tú, compañero. Estás cansado y con hambre. Vente a comer algo, hombre. Deja de dormir tanto. Vale. Te fabricas aquí un platito de comida. Y ahora come. Simplemente estás cansado, pues vete a Momid. Vale. Y como veis, vamos eliminando las necesidades de cada uno. Vineyard está perfecto. Ana está cansada, pero está durmiendo ahora mismo. Y Wilkins está cansado y va a dormir ahora. Un poco más que hacer aquí en nuestro refugio. Vamos a ver. Tenemos agua, pero tenemos muy poca. Habría que coger más. Voy a ver si puedo mejorar. Vineyard. Tú que estás aquí tranquilamente. Vente a ver si puedes mejorar aquí el taller metálico para poder arreglar esa pistola. Vale, esto, ¿no? Esto es para las herramientas. Hay que mejorar este. Vale. Vale, no nos permite mejorarlo. Así que de momento. Ah, vale, sí. Aquí. Aquí nos permite mejorarlo. Permite fabricar objetos y aparatos más sofisticados. Vale. Pues vamos a mejorarlo. Eso sí, nos vamos a quedar sin un montonazo de piezas, ¿eh? Pero bueno, tenemos la casa abandonada. Donde podemos ir a por más cosillas. Vamos a hacer un montonazo de piezas. Ya hemos mejorado el taller y ahora podemos hacer aquí alguna cosilla más. Tenemos aquí para hacer un sillón. Tenemos para hacer, para tapiar. Agujeros. Para todo el género de los saqueadores. Vale. ¿Esto qué es? Trampa para animales pequeños. Bueno, es interesante. Vale. Vamos a la noche a investigar más cosillas. Vale. Están todos descansados, sin hambre, etcétera, etcétera. Vinear será de nuevo nuestro buscador. Wilkins será quien vigile. Y ahora pues podrá dormir tranquilamente. Casa abandonada es lo que habíamos visto ya. Vamos a ir a casa bombardeada. Porque en casa abandonada no había más comida. Había muchas piezas y demás. Pero vamos a investigar la casa bombardeada a ver. Si podemos encontrar aparte de piezas, también algo de comida. Llévate la pala vinial y la ganzúa. La casa sigue ardiendo. ¿Es seguro entrar? Bueno. Hostia, hay un cadáver ahí. ¿Se escucha el movimiento ahí? Una rata, vale. Cogemos todo. Hostia, hay muchas cosas aquí. Muchas piezas. Vamos a coger... 4 de piezas. Venga, 5 de madera. Tenemos aquí muchísimas más cosas para coger. Pero vamos a ver... Si hubiese comida... Aquí hay un frigorífico. No parece que haya movimiento dentro. Vinear, busca comida. Vale, tenemos agua y comida, vale. El osito este no nos interesa. Y estas maderas tampoco. Tampoco. 4 de comida. Y todo el agua posible. Vale. Venga, de momento... Yo creo que está la cosa bastante bien. Piezas, maderas, comida y bebida. Y aquí hay más bebida. Esto es azúcar. Y más agüita. Agüita si lo podemos coger. El azúcar de momento no. Vendas y medicinas. Nos quitamos madera. Cogemos una de vendas. Y nos vamos a quitar... 4 piezas. Y cogemos medicinas. Que serán muy importantes... En nuestra aventura. Por aquí no se puede bajar... Si hay escaleras aquí. ¿Qué hay por aquí? Vinear. Madera. Quita los escombros a ver... Que hay en el armario. Menos mal que tengo tapada. Hay movimiento en el piso de arriba. Puede ser una ratilla. Ratilla. Vale. Más medicinas y demás. Ya no tenemos ganzúa. Vamos a coger esta medicina. Medicamentos. Tenemos medicinas herbáceas y vendajes. Perfecto. 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 Tenemos balas y tal. Pero de momento... Yo creo que de momento... La cosa está bastante bien. Vamos a ver qué hay en el piso de arriba. Vamos a ver. Y por aquí se puede excavar. Hay más objetos por aquí. Vale, vale, vale. Miraremos. ¿Qué hay arriba? Vinear. ¿Podemos pasar sin quemarnos con el fuego? Sí. El vinear es un tío del norte. Fuegos a él. Vale. Hay muchas piezas y madera. Vale. Bueno, no hay nadie. La puerta está cerrada. Vale. Necesitamos palanca. Que palanca no estamos construyendo ninguna. Vente aquí a quitar los escombros. Puedes venir rápido. Porque no hay nadie. Da igual que hagamos ruido. Y vamos a ver qué hay por aquí. El botín es bueno. Tenemos comida. Tenemos bebida. Tenemos medicamentos. Vendas. Y piezas. Para poder fabricar cosas. Esperemos que Anna y Wilkins en casa no hayan tenido ningún problema. Vale. Aquí hay más cosillas para fabricar. Y objetos. Para vender y demás. Vale. Vamos a ir. Vamos para casa. Vine y era vuelto. Día 4 He encontrado buen material. Vaya noche. Vaya noche. Vine y era. Gracias por ver el video.